Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estoy encantado de poder presentaros la nueva e innovadora impresora textil Epson Surecolor F2200. Innovadora por todos los importantes cambios técnicos que aporta e innovadora porque nace desde origen como impresora híbrida, pudiendo imprimir tanto de forma directa en una camiseta, en tejidos orgánicos, como imprimir sobre un filtro DTF y generar un transfer. Con la F2200 casi casi puedes personalizar cualquier tipo de textil. Quédate hasta el final que te explicaremos todo al detalle y te daremos ideas para ampliar tu catálogo de productos a personalizar. Este nuevo modelo presenta novedades importantes. Es más compacta que el modelo anterior. Y dispone de una pantalla táctil totalmente funcional para que puedas hacer todas las operaciones necesarias y tengas toda la información en el panel. Vamos a ver las novedades más interesantes al detalle. Pletina regulable en altura de forma automática. Aunque debes seguir colocando una altura en el selector de la pletina. Dispone de un microajuste automático para evitar fallos en la impresión. Desde la pantalla puedes guardar presets para futuras impresiones. Cabezal de mayor precisión y con mayor número de inyectores. Utiliza la tecnología Pol Part Overlap, que es decir, imprime solapándose para evitar el banding. Además incluye un sistema de detección de inyectores sucios que puedes personalizar. Por defecto son 50. La impresora compensará los fallos usando otros inyectores para que puedas seguir trabajando. Cuando acabes el trabajo podrás limpiarlos. Es importante destacar que solo limpia los inyectores sucios detectados, por lo que tendrá un menor consumo de tinta. Mayor velocidad de impresión. Esta impresora es hasta un 35% más rápida que su predecesora, gracias a un aumento del ancho del cabezal de impresión, ya que el cabezal solo se desplaza por el área del diseño y no por toda la superficie. Incorpora las nuevas tintas Ultra Chrome de G2, que mejoran el color y la durabilidad al lavado y también evitan la migración. Vienen en formato bolsa y aumentan su capacidad hasta los 800 mililitros. Tapa transparente y luz de trabajo para poder ver en todo momento la impresión. Mantenimiento automático con posibilidad de programar limpiezas periódicas desde el panel y capacidad para dejar la máquina parada en modo vacaciones. Nuevo software Garment Creator 2 con novedades importantes como integración de la impresión DTF con una nueva pestaña que cambia el área de trabajo. Activa el modo espejo y el orden de impresión de la capa de blanco. Nuevo perfil de color llamado colores vivos que aumenta la intensidad de los colores. Puedes diferenciar la tinta blanca de base o máscara del blanco del blanco de superficie o highlight, pudiendo reforzar cada una por separado. Ahora que hemos visto las características principales, veremos cómo imprimir una camiseta directamente. Recuerda que debes aplicar previamente el pretratamiento para que se fijen los colores a la prenda. Vamos a imprimir una imagen a todo color con el ajuste de impresión camiseta solo negra a usar ropa negra, que nos va a eliminar de la imagen el color negro RGB000. Abre la imagen, aplica tamaño y posicionala. Parámetros de impresión. Resolución y densidad. La resolución nos da definición y la densidad nos da más potencia y viveza al color. Un texto de color sólido no necesitará tanta definición como una fotografía. Para esta imagen a todo color que podríamos decir que es algo genérica, la vamos a imprimir con una resolución de blanco de 8 pasos y de color en 10. En sección avanzada, déjalo que está por defecto, excepto la pausa de secado que la dejaremos en 25 segundos. La densidad de tinta la subiremos al más 75 para el color, para que estos tonos naranjas se vean muy intensos. En la densidad de tinta blanca, como hemos comentado antes, se puede diferenciar entre el blanco de base y el de superficie. En este caso, para una base de blanco en camiseta, la resolución de 8 pasos debe ser suficiente, por lo que la dejaremos en cero. Pero sí podemos aumentar el blanco superior con más 10 para reforzar estas partes blancas de la superficie. En la parte de gestión del blanco, sólo aumenta la reducción del área blanca a 3. Este dato se refiere a los píxeles que se va a ver reducida la base de blanco para evitar que pueda aparecer por el borde. Si vas a imprimir en textos muy finos, deja este dato en 1. La base inferior blanca debe estar activada. En ajustes de color puedes variar la tonalidad de la imagen si modificas mucho el contraste, brillo, etc. Estos parámetros están para corregir tonalidades, ya que no es lo mismo ver una imagen en pantalla que impresa sobre un textil. Te recomendamos que hagas pruebas partiendo desde cero. En este caso, nosotros vamos a subir la saturación en más 10 porque nos gustan estos tonos intensos. Puedes calcular los costes fácilmente desde el botón de la calculadora. Le damos a imprimir y el software ripeará la imagen y la enviará a la impresora. Comprueba que la posición de la pletina que está en la máquina es correcta respecto a lo que te aparece en la pantalla de la máquina. Carga la camiseta en la impresora bien estirada y coloca el marco. En la máquina debes confirmar la impresión pulsando el botón. La impresora nunca imprimirá directamente sin pulsar este botón, con lo que no hay riesgo de error. Cuando acabe, saca la camiseta de la impresora con cuidado ya que la tinta está húmeda. Realiza el curado en una plancha a 170 grados entre 75 y 90 segundos, dependiendo del tamaño. ¿Qué te ha parecido la impresión? Ahora que ya has visto cómo se imprime directamente a una prenda, vas a ver cómo generar un transfer DTF que podrás aplicar sobre cualquier tejido. Carga el film en el centro de la pletina y fíjalo con cinta de papel para evitar que se mueva. La pletina debe estar ajustada en el 0.5. En el software, haz clic en la pestaña película. Abre la imagen, ajusta la de tamaño y colócala en el centro de la plantilla. Puedes observar cómo se pone en modo espejo de forma automática. Ahora coloca los siguientes parámetros. En resolución de impresión blanco 4,1 pasos. En resolución de color, según la imagen, pero en 8 pasos sería lo recomendado. La pausa de 40 segundos. Importante que el color no esté húmedo cuando se vaya a imprimir el blanco. Densidad de tinta de color más 35. Al imprimir sobre un film, el color va a quedar de por sí más definido. Densidad de tinta blanca menos 40. Entre menos 30 y menos 40 será el parámetro habitual. No necesitas imprimir tanto blanco porque no hay un tejido que lo va a retener. Si nos pasamos, va a desbordarse el blanco. Densidad de tinta superficie. Podríamos probar si la imagen tiene blanco de superficie a dar como mucho un más 10 y reforzar algo más ese blanco. Pero ojo con pasarnos para que no desborde. Esta impresora imprime muy bien la tinta blanca. Reducción área blanca. Salvo que sean textos muy finos o trazos muy finos, pon un más 3 o más 4 aquí. Vamos a evitar que el blanco desborde. Ajustes de color. No es necesario modificar nada. Manda a imprimir. Cuando esté la imagen cargada en la impresora, pulsa el botón azul. Saca con cuidado el film de la impresora. Recuerda que la tinta está húmeda. Reparte uniformemente el polvo DTF y sacude para evitar restos. Realiza el curado en plancha o en un horno DTF. Plancha sobre algodón 165 grados 15 segundos o en nuestro caso, como es un poliéster 100%, lo haremos a 140 grados durante 35 segundos. Cuando acabe, deja enfriar antes de retirar el film. Después plancha 5 segundos con papel protector para mejorar el tacto. ¿Qué te parece la calidad de impresión en DTF y la rapidez? Seguro que a estas alturas ya quieres comprar una máquina como esta. Disponemos de planes de financiación muy interesantes. Si quieres más información puedes contactarme directamente en comercial.brildor.com También puedes dejarnos un comentario con tus dudas y sugerencias. Nada más, recuerda dejarnos un like antes de irte, suscríbete a nuestro canal si no lo estás y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!